¡Esto es el mundo del muerto! Estamos acostumbrados que todo tipo de secretos vengan de Estados Unidos, pero esta vez te cuento que estamos equivocados. La base más secreta y restringida del mundo no viene de allí. Es rusa. A finales de la década de los 40s, la Unión Soviética comenzó a cerrar el acceso a determinadas poblaciones dentro de su territorio. Habían nacido los complejos administrativos territoriales cerrados, más conocidos como ciudades cerradas, ciudades secretas o sato, en su transcripción de la escritura cilíblica. Todo empezaba con un complejo militar científico o industrial, cuya actividad estuviera clasificada como secreta. A medida que la instalación crecía, se construían viviendas y servicios que albergaban al personal que trabajaba en el complejo. Con el tiempo, el enclave se convertía en una pequeña ciudad completamente independiente y aislada del resto. Había varios tipos de ciudades cerradas. Algunas denominadas neocogrados estaban orientadas a la investigación científica y tecnológica. La mayoría de los logros en armamento, física nuclear o viajes espaciales han sido de estas ciudades como Vaikinur. En otras ocasiones se trataba de centros de producción y extracción de materia prima, como las terribles minas de níquel en Norilsh o la mina de diamantes en Mirni. Me disculparán, puerbitos, mi ruso. La entrada de extranjeros a estas ciudades estaba rigurosamente prohibida. Para acceder a ellas, los ciudadanos rusos necesitaban un permiso especial emitido por los servicios secretos del país, el NKDD en tiempos de la Unión Soviética y la KGB después. En muchos casos, los accesos a la ciudad estaban vigilados por tropas del Ejército Rojo. En tiempos de la Guerra Fría, estas ciudades no tenían nombre ni aparecían en los mapas. Los soviéticos utilizaban una nomenclatura basada en la ciudad más cercana y los kilómetros que la separaban de la ciudad secreta. Así, Seversky, que hoy todavía tiene acceso muy restringido, era conocida como Tomashk VII. A veces cambiaba al azar la ciudad de referencia o la enumeración para despistar. La propia Mezgoiri se llamaba también Ufa-105 o Beloret-16. Si conocemos todos estos datos, es obviamente porque muchas de esas ciudades cerradas han dejado de serlo al término de la Guerra Fría. Y tras la desintegración de la Unión Soviética, la mayor parte de estos enclaves fueron cambiando sus estatus y abriéndose a un puñado de visitantes. En su mayor parte se trata de inversores extranjeros que requieren permiso expreso del Servicio Secreto Ruso, SBR, aunque algunas como Talnak, Contiwa, Anorlis, incluso aceptan turistas. Actualmente hay 42 ciudades cerradas reconocidas en las que vive y trabajan 1.5 millones de personas. Asimismo, hay otras 15 abandonadas o no reconocidas por el gobierno ruso. Entre ellas está una de las más aisladas y herméticas, Mezgoi-Yea. Ahora, mis cuervis, les presento a Mezgoi-Yea y a excavaciones en la montaña maligna. Bienvenidos a la República de Bekostostan, en la Federación Rusa. En la parte más meridional de la cordillera de los Urales se encuentra el Monte Yamantú, un macizo rocoso y abundante en cuarzo de 1.640 metros de altura. Su nombre significa literalmente la montaña maligna, en lengua Bashkir. La razón de ese nombre se desconoce. En los años 70, el gobierno soviético comenzó varias excavaciones en Yamantú. Al principio se creía que eran minas, pero pronto las supuestas explotaciones de mineral se denotaron de tres guarniciones militares. Bolestek-15, Bolestek-16 y no confirmado Alkino-2. Los destacamientos se unieron. En 1995 había nacido la ciudad cerrada de Mezgoi-Yea. La población en realidad, dos distritos separados de 23 kilómetros, comenzó a llamar la atención fuera de Rusia. En 1996, un reportaje del New York Times, basado en otro aparecido en La Pravda, comenzó a hablar de una base subterránea masiva en la que trabajaban 30.000 personas y a la que llegaban varias vías del tren. En una rueda de prensa, concedida por el delegado del pueblo para la República de Borskostán, Leonid Akimovich Trishkunov, se desmentían todos los rumores. Según Trishkunov, las excavaciones tenían como objeto construir un búnker para almacenar reserva de ropa, alimento, a los que recurrir en caso de catástrofe humanitaria. El delegado también explicaba que la roca extraída de Yamantú era muy apreciada por los constructores locales y que se estaban construyendo plantas de tratamiento de aguas para preservar el medio ambiente. Finalmente, Trishkunov tachó los falsos rumores sobre altos niveles de radioactividad en la zona. Los militares de los destacamientos estaban simplemente ayudando a la construcción. A la descripción realizada por Sinkunov, solo le faltaban los unicornios cabalgando sobre el arco iris, pero en Occidente las sospechas de que algo gordo se estaba cociendo en Mesgoijer. Era cada vez mayor. En 1997, el Congreso de Estados Unidos emitió una queja formal sobre Yamantú, pero el ministro de Defensa ruso respondió que no tenían por costumbre ofrecer información sobre ese tipo de proyectos. En la actualidad no existe ningún dato sobre que hay bajo el monte de Yamantú. Se ha llegado a especular que los rusos han excavado allí una ciudad subterránea con capacidad para 60.000 personas. Las hipótesis más moderadas apuntan a que se trata de un refugio para altos mandos rusos en caso de conflicto nuclear. No obstante, la mayor parte de hipótesis apuntan a que el complejo es un silo de misiles balísticos intercontinentales que forman parte del sistema periméter, también conocido como la mano muerta de Vedhan. Mesgoijer sigue siendo una ciudad cerrada a extranjeros. La entrada requiere de una solicitud formal ante las autoridades locales rusas a través de una carta a la embajada. E incluso así, lo más probable es que la solicitud sea denegada. Según explican en la pizarra de Yuri, los pocos montañeros locales federados que se han acercado al Yamantú advierten de que hay un amplio perímetro vigilado por tropas de asalto. Oficialmente solo se puede subir hasta la menor de las dos cimas del Yamantú, conocida como Mashaki, y siempre a través de un sendero muy delimitado. La zona está también cerrada al tráfico aéreo en la cima del Yamantú, un busto de Lenin en lo único testigo mudo del misterio tras uno de los lugares más fascinantes del planeta. Lo más terrible, mis cuervitos, es que la base de Mezcollea se encuentra muy cerca del Paso Daycloth, donde ocurrieron sucesos espeluznantes con los chicos montañistas, los encontrados con radioactividad y los cuerpos masacrados, hasta han culpado al Sasquatch, el hombre de las nieves. Gran parte de este complejo está bajo tierra y sus trabajadores y todo el personal ahí laborando llevan trajes antinucleares. ¿Por qué será eso? Ellos dicen, reafirmamos nuestro derecho de mantener nuestros profundos secretos de Estado. Cita textual sobre la base secreta de Mezgollea. En mi video anterior, también les cuento un algo de los rusos. Para que lo vean, están muy activos sobre el fenómeno OVNI. ¿Ustedes qué piensan? Esto fue el Uncruz del Vuelvo. Suscríbanse, suscríbanse. ¡Suscríbanse, suscríbanse! ¡J